Muy bien, en este video vamos a ver cómo nosotros antes perdíamos un millón de pesos o el equivalente a 20 mil dólares. Es muy sencillo, hay muchos costos que son indirectos que no son tan visibles. A veces estamos en Estados Unidos, queremos hacer una casa aquí en República Dominicana, queremos hacer una casa en Colombia, en Perú, en Honduras. Queremos construir nuestra casa realmente en Puerto Rico, pero no nos damos cuenta cómo es el mejor camino, cómo podemos bajar los costos y hacer esa casa en función de nuestros gustos. Y aquí es una forma clara de cómo usted definir un cáncer. Cuando yo voy a hacer una casa, lo más normal y lo más humano es que como que yo no tenga todo el dinero. Y normalmente, si no tengo todo el dinero, voy a tener que buscar un financiamiento. Si voy a buscar ese financiamiento, que al final es un costo de interés, me doy cuenta que si vengo a un banco aquí, en nuestros países, el banco no va a cobrar normalmente, en la mayoría de los casos, de un 9% quizás a un 18% de internet. Depende el banco, depende el tamaño, depende el tamaño y depende el proyecto. Pero sé que el valor de interés que voy a pagar al banco anda por aquí. Y aquí comenzamos nosotros a poder discernir. Si yo vivo en Estados Unidos y tengo una casa que ya compré, que es mía, pues yo puedo hacer una figura que se llama refinanciamiento, donde tanto el Chase o el Banco of America o el Fargo, cualquiera, le va a financiar en función a un 1% de interés. Si yo sé esto, pues lo único que tengo que llevar es mis papeles para que me den ese financiamiento. La misma cantidad de dinero la puedo lograr a un 1% siempre y cuando yo tenga una propiedad en Estados Unidos. Y así evito pagar en un banco nacional de un 9, un 18. Aquí yo estaba perdiendo, por poner un ejemplo, más de un millón de pesos. No tiene nada que ver con cómo sea la casa. No tiene nada que ver que tenga un concepto abierto. En este sentido, el cáncer que tenemos es que no estamos escrutando bien las opciones financieras que tenemos a favor. Yo sé que muchos de ustedes no tienen esta posibilidad. Pero este mensaje va para los que ya la tienen. Porque sé que si van a hacer una casa en Jarabacoa, en Santiago, en Higüey, en Puerto Plata, en Samaná, en Barahona, pueden usar este instrumento. Y así de esa manera, pues logran evitar perder un millón o veinte mil dólares, por el ejemplo. Hay muchos de los casos que por hacer un procedimiento rápido, por no investigar todas las opciones, porque somos muy humanos y tenemos mucha sangre, ya ve la casa hecha en Punta Cano, ve ya para venir de vacaciones, no nos damos cuenta y ahí la casa nos sale mucho más cara. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en conducción. Me pueden escribir su comentario ahora aquí a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Una nota importante. Miren, también no necesariamente tiene que ser para las casas. A veces si van a hacer un proyecto de inversión, si quieren hacer un apartamento para rentar, si quieren construir un local de comerciales, comenzar una fábrica, pueden usar este instrumento. Mi sugerencia no es que cojan el 100% con el banco, aunque se lo dejan 1%, sino que cojan una parte y de esa parte pues lo van echando. También otra parte que pueden usar para este mismo financiamiento es usar lo pasivo. ¿Qué es un pasivo? Cosa que compramos que no nos están dando dinero para atrás. A veces tenemos un vehículo que no está haciendo nada, o tenemos un solar que tampoco está haciendo nada, o tenemos un piano muy caro, eso es pasivo, lo vendemos y lo colocamos aquí. De manera que lo que vaya a solicitar el banco, ok, sea mucho menor y así ese dinero pueda convertirse en un activo y nos ayude en algún momento a retirarnos a nuestro país. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.